La modernización del transporte público es urgente para el municipio de Durango, y es que los usuarios son quienes pagan las consecuencias al tener que trasladarse en algunos autobuses que están en muy malas condiciones, además de sufrir una deplorable atención por parte de los choferes. Esta mañana, al conversar con los estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango, señalaron que las condiciones de limpieza y puntualidad del transporte público son malas, además de no respetar las señales y límites de velocidad establecidos. Para Oscar Hiram Soto Gutiérrez, las condiciones de limpieza en las unidades son casi nulas, donde el polvo y la acumulación de basura dan un mal aspecto para los usuarios. Muchas veces me he dado cuenta que a veces, más bien la limpieza de los transportes, digo, el transporte público, son casi nulas. Me he subido a camiones en los que pues tienen basura, llenos de tierra y todo eso. Por su parte, Carolina López expresó que la línea naranja es la más rescatable de los autobuses. No obstante, los choferes manejan a velocidades inadecuadas, además de no respetar las señales de tránsito. Yo voy a unos camiones naranjas, al barrio de San José, y pues depende del camión. A veces se tocan camiones que están muy padres, que están muy amplios, arreglados y limpios, y pues también hay otros que sí están bastante despedidos. Por otro lado, Carlos Casas hizo hincapié en que a pesar de mostrar la credencial, los choferes no aceptan la tarifa de estudiante los fines de semana, además de malos tratos al no esperar a que terminen de subir o bajar los pasajeros. Sí, pasa mucho que los choferes aún no siempre les hicieron la credencial, o sea, el fin de semana no te la aceptan, que porque no hay clases ni nada, pero pues uno sigue siendo estudiante, ¿no? O sea, toda la semana y todo el mes que estás en tu institución. Respecto a las unidades, a veces las unidades sí no son las adecuadas y a veces los choferes y se ponen muy sangranes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!